Amigos de The Latin Night Show, ya regresamos y el día de hoy, muchos de ustedes me han estado mandando mensajes acerca de los diferentes oficios, empleos, todo lo que hay acá en Canadá. Uno de ellos, y muchos por un tiempo fue una tendencia en todos lados, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá, los barberos empezaron a emerger, pero hay gente que lo viene haciendo desde años atrás. Y por ello, el día de hoy les quiero presentar a un barbero que conocí esta semana. Él es Chris. Chris, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido a The Latin Night Show, hermano. Muchas gracias, Tony. Estoy muy bien. ¿Cómo estás? Todo en orden. Platícanos un poquito quién es Chris, cuándo llegaste a Canadá, cuánto tiempo tienes haciendo de barbero. Nosotros platicamos en la semana, pero la gente quiero que lo vea. Yo nací en Cuba, soy cubano, y estuve viviendo en Cuba hasta los 19, y después me vine acá a Canadá. Entonces llevo en total en Canadá aquí como tres años. Pero llevo trabajando como barbero ya hace ocho años. Ocho años. Entonces empecé desde que estaba en la escuela, en la primaria, y después me lo empecé a tomar más en serio ya en la high school, en la secundaria, ¿no? Después la secundaria, preuniversitario. Entonces ahí fue cuando mi mamá me compró unas clippers y entonces fue como ya me lo empecé a tomar como más profesional, más serio, ¿no? Y ya después me vine acá a Canadá y seguí ejerciendo la profesión acá. ¿Tú tienes actualmente 22 años? 22 años, sí. 22 años. Llegaste a Canadá entonces joven todavía. ¿Cuál ha sido como el reto como barbero de incorporarte a Canadá? Digo, los estilos y la moda. Y tú traes tu propio estilo y creo que eso te ha dado la fama que tienes aquí en Canadá. Ah, porque yo te decía, yo te encontré porque amigos ya te seguían a ti y vi los cortes de cabello que tú tenías en tu Instagram, que por cierto recomiendo a la gente que te sigan también. La verdad es que son muy buenos. Pero platícanos un poquito de todo esto, tu incorporación al mercado. Gracias, gracias. Gracias. La verdad acá en Canadá es bien diferente. Probablemente en diferentes países también puede ser diferente, en Centroamérica o Latinoamérica. Para mí viniendo del Caribe, los cortes de pelo sí ya son un poco más, como diríamos nosotros, más calientes. Son los pelos más cortos, se usan más los diseños o diferentes estilos, que aquí es bien diferente. Aquí es como más con tijeras, más texturizado, más profesional. Entonces se usan diferentes técnicas. Entonces cuando yo llegué acá, yo me acuerdo que en Cuba yo hacía las líneas con una cuchilla, pero con la cuchilla en la mano. Ok. Yo usábamos como el barbero, el straight racer. Y entonces estaba en la barbería, ¿no? Y le estaba haciendo las líneas a uno con la cuchilla en la mano, ¿no? Pero había otro barbero que me abría los ojos y me decía, no, no. Como que eso no era como profesional, pero yo no sabía, ¿no? Entonces, pequeñas cosas así que uno, tampoco yo usaba la tijera en Cuba. Y, bueno, sí lo usaba, pero no era de la forma correcta. Y todo eso también lo aprendí aquí, cómo usar la tijera correctamente, hacerle un corte completamente a tijera, lo que es un texturizado. Entonces, diferentes culturas, diferentes estilos, diferentes lenguas. Eso, eso quería preguntarte. Tú tienes una historia buena acerca del idioma, de cuando llegaste no hablabas nada de inglés, ¿cierto? Nada, man, nada. ¿Y cómo fue eso? Platícanos la barrera del idioma para un barbero. Imagínate si te comunicas mal o algo pasa mal. Es grande la situación. Pero platícanos tú cuál fue tu experiencia. La verdad, como te digo, ya tenía bastante experiencia como barbero, ¿no? Pero la lengua, el idioma sí me impactó mucho. Porque cuando yo empecé a trabajar, trabajaba conmigo un iraquí. Entonces, él no sabía nada de español. Solamente sabía los números. Uno, dos, tres. Y entonces, cada vez que venía un cliente, él me decía como el uno, el dos. Y arriba me decía, poquito, poquito. Entonces, eso era lo que yo entendía, ¿no? Pero entonces, yo no sabía nada. Nada de inglés, nada. Y entonces, también el cliente me enseñaba fotos, ¿no? Y entonces, yo le he cortado el pelo, lo que sí me demoraba más, ¿entiendes? Claro. Porque como no entendía qué querían, entonces no quería asegurarme de no ir tan corto. Y entonces le cortaba el pelo, después venía al ir aquí, chequeaba, me decía, un poquito más, y así. Así fue como, empecé poco a poco, después fui a la escuela a aprender el inglés, pero el programa en la escuela estaba bien lento. Como que el profesor le enseñaba lo mismo y lo mismo. Y decidí dejar la escuela. Entonces, todo el inglés lo he aprendido generalmente ya trabajando. Mi novio también es canadiense y es la que me ha ayudado mucho también con el idioma. Y sí, bastante impactante, de verdad. Es bien difícil al principio, pero vale la pena. Si pudieras regresar y alguien que está viendo este video en México, en Latinoamérica, y dice, yo soy barbero y quiero intentarlo, así como lo hizo Chris. ¿Cuál sería como el consejo que tú les podrías dar, aparte del idioma y de todo esto que ya venimos platicando, que es importantísimo el inglés, aun y que creemos que tenemos un nivel, que fue lo que me pasó a mí, que ya veníamos tal vez con un cierto nivel de inglés, y luego llegas acá y te das cuenta de que, anyway, tienes que seguirlo trabajando. ¿Cuál sería el consejo que tú le podrías dar a un barbero que está planeando venir a Canadá? No dejes que el miedo destruya tu sueño. El idioma es una cosa, date cuenta que tienes miedo de venir a Canadá porque no sabes el idioma. Pero aquí la gente siempre te va a ayudar, aquí hay muchos latinos también. Y como quiera que sea, a la larga o a la corta vas a aprender el idioma. Y aquí la gente no es que te ignoren porque no sepas el idioma, ellos tratan de entenderte. Y te ayudan también mucho con el idioma. Pero ya después que tú sepas un idioma, que tú le tenías miedo, ya te vas a dar cuenta que ya tú no sabes uno, sabes dos. Entonces ahí tienes una ventaja. Por ejemplo, si quieres viajar, ya tú sabes dos idiomas. Entonces tienes más prioridad que otro que solamente sabe uno. Entonces tienes que darte cuenta de eso. Siempre tienes que tratar de seguir superando tu persona y seguirle aprendiendo. No tengas miedo, ¿verdad? Que no tengas miedo. Ese sería tu consejo para quienes están viendo este video. Oye, y para quienes están aquí en Canadá, que también hay mucho mercado latino, hay muchos que están aquí y que quieren encontrarte, platícanos tus redes sociales, dónde estás trabajando, en qué zona. ¿Y cuál es como tu estilo, Cris? Que tú les podrías definir. Yo no me atrevería a definirlo porque, miren, yo ya fui con Cris, ya la neta se lució. Pero platícanos tú acerca de tu estilo. ¿Cómo lo podrías definir? Yo diría que mi especialidad más bien llevándolo a, como se dice, a un niche, sería más bien como los fates y los diseños. Los fates. Eso es más bien en lo que yo considero que estoy a un nivel más avanzado de lo general, ¿no? Y porque, como te digo, de donde yo vengo es así el estilo, ¿no? Y entonces ahí fue donde más me detallé en superarme. Para toda la gente que pregunta los fates es esto que ustedes ven, las diferencias entre... Cris, neta, te tomas tu tiempo para hacerlo bien, pero tampoco es como que sea una sesión de mil horas. Tomas tu tiempo, pero solo para que quede de buena calidad. Sí, la verdad que al principio sí me tomaba súper como 45 minutos, una hora. Pero cuando ya con la experiencia y el tiempo, sí ya siempre encuentras la vía como lo quieres hacer, porque hay diferentes maneras de llegar a ese resultado, ¿no? Pero ya con el tiempo y la experiencia siempre encuentras la manera de que tú llegas a ese resultado más rápido. Claro. Entonces ahora solamente me tomo como 20, 30 minutos, 35 minutos para hacer un feito, algo así. Pues ahí está, para que todos los que están aquí que quieran encontrar un barbero de calidad, yo me tardé en encontrarlo. Aquí está el buen Cris. No había llegado a las redes sociales de Cris. Ya cuando vean los cortes que tienes en tu Instagram, platíqueles tu Instagram, hermano, para que vayan a verlo. Mi Instagram es ChrisMagicBarber. Y yo empecé a trabajar en mi Instagram cuando me mudé acá en Canadá. En Cuba yo no usaba Instagram, entonces hay muchos cortes míos de Cuba que se perdieron. No los tengo más. Entonces, sí, todos los cortes que salen en mi Instagram son de aquí de Canadá. Y sí, es bien difícil trabajar en el Instagram porque solamente no tienes que saber de cómo cortar el pelo, ¿no? Tienes que representar a tu persona, representar lo que tú haces, saber un poquito de marketing. Y entonces es bien complicado, ¿no? Y no solamente saber cortar el pelo y ya. Es una profesión que es muy... Engloba varias cosas, ¿cierto? Exactamente, right. Bueno, que por cierto, el estilo, el lugar donde estás ahí en Quitsilano, hermano, está padrísimo también. Toda la zona y demás. Para quienes quieran saber dónde encontrarte, ¿les puedes platicar ahí la ubicación? Estamos en la segunda avenida. Hay un salón que se llama Chelsea Salón. Y es saliendo de Gran Bell Island a la mano derecha. Ok. Y es cerquita ahí. Y mi número telefónico es 306-270-8144. Ahí está el teléfono y todo de Cris. Ya saben sus redes sociales. Aquí los vamos a poner como quieran en el video para que todos ustedes lo vayan y lo sigan. Y chequen los cortos de los que les hablo. Y si quieren, alguna pregunta también. Porque ya veo las preguntas, Cris, luego, luego. ¿Y cuánto gana un barbero aproximadamente en Canadá? Para que te prepares. Si les quieres ir dando una entrada para que sepan más o menos cuánto gana uno. Pero es lo que te van a preguntar, ¿eh? Sí, todo depende también. Cuando, porque hay diferentes también como, como se dice, like franchise, como cadenas de barberías. Entonces, todo depende si eres como un empleado. Todo depende si eres un self-employee. Y todo depende si eres como un contractor o owner, como un jefe. Por ejemplo, si eres como un empleado y trabajas para una franchise, puedes ganar, yo diría que el mínimo sería como unos 45 mil al año. Ok. O unos 50 mil con propinas, 60 mil depende. Si eres un self-employee, se trabaja más bien. Generalmente se trabaja como un 50-50. 50% para el owner, 50% para ti. Es decir, que si en un mes haces 10 mil, 5 mil es para el owner y 5 mil es para ti. Más tus propinas. Ok. Entonces, yo diría que como self-employee estarías haciendo como unos 80 mil, 85 mil. Oye, pues póngale atención ahí a los números, a los chicos que están viendo el video, porque es interesante. Y ya cuando vas a... Eso es trabajando ya como un self-employee. Si ya te decides a empezar tu propio negocio y eres una persona que estás enfocada en tu negocio y estás ocupado y tienes bastantes clientes, si ya puedes llegar al otro nivel y estarías ya por encima de los 100 mil. O sea, ahí está. Para quienes quieran hacer las más preguntas a Cris acerca de cómo inició, cómo se incorporó, además, ahí están sus redes sociales. Cris, te agradezco mucho por ser parte de la Team Night Show, hermano. Vamos a tener aparte una versión extendida de esta entrevista en YouTube. Va a ser un video aparte en donde van a poder platicar. Le llamo yo la terapia del barbero, que es cuando los barberos te sacan toda la información que pueden. Terminó la entrevista siendo al revés. Él me entrevistó a mí. Gracias, Tony. Gracias. Un placer estar aquí contigo. Y, bueno, a compartir con los demás latinos acerca de mi experiencia y espero que ellos hayan tomado algún valor de eso. Entonces, espero que les sea de ayuda. Perfecto. Pues ahí está, Cris. Nosotros continuamos con más desde la Team Night Show aquí en el 100.5 de frecuencia modulada en Vancouver. Yo soy Tony Escobar. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!